El hombre fiel como tal es como las sirenas, o sea, todo mundo habla del hombre fiel, pero nadie me ha visto Y después de haberle dado un profundo estudio a nivel social, emocional, económico, o sea, todos los aspectos que puedan influir a la siguiente información que les voy a dar Llegué a la conclusión de que no existe un hombre fiel No existe un hombre fiel De hecho, el hombre fiel como tal es como las sirenas, o sea, todo mundo habla del hombre fiel, pero nadie me ha visto A nadie le consta Entonces, claro, yo no podía quedarme con un simple argumento, no digo, es verdad Uno conoce todo tipo de hombres, o sea, de altos, bajos, gorditos, flaquitos, con dinero, sin dinero Pero todos son la misma huevada Y esto reflexionando, porque a una amiga, una amiga, pues, que tengo cercana, me dice Dice, Dios, ¿por qué no me envías un hombre fiel? ¿Para qué? Yo digo, ¿para qué? Si a estas alturas no hay una evidencia de que realmente exista un hombre fiel Ella también pide huevadas ¿Por qué no pide mejor conocer a un hombre con dinero? Ya van enseguida los comentarios a decir que solo me interesa la plata No También me interesan los cheques También me interesan las escrituras de propiedades Los carros, los yates La ropa, las joyas Los viajes Eso también me interesa, no solo el dinero Todo lo que abarca Todo eso a mí me interesa Entonces ustedes dejen de perder el tiempo Pensando que lo mejor que les puede pasar es conocer a un hombre fiel Que de plano eso ya no existe Creo que eso viene siendo ya como un mito Un mito O sea, una leyenda, esto, el tema del príncipe azul Y de paso a esto le voy a agregar el tema Del amor a primera vista Recién nomás alguien me preguntó que qué opino del amor a primera vista Que si yo creo en el amor a primera vista Y digo depende Si es en un parque, en una calle, así No Pero si es, qué sé yo En un banco, por ejemplo Donde el tipo esté Haciendo retiro de una fuerte cantidad de dinero O invirtiendo Y luego afuera le están esperando dos escoltas Con pinta de diplomacia Claro que voy a creer en el amor Ahí sí puedo decir La fiel, voy a ser la fiel creyente en el amor a primera vista Así que desencantesen chicas Dejen de estar pidiendo miserias ¿Para qué queremos nosotros un corazón bueno? ¿Qué hacemos con un corazón bueno? Que de paso es difícil también encontrar Enfóquese En lo material Que eso es lo que más importa ahora Ya van a salir una que otra mustia A decirme Ay Que el dinero no lo es todo Que el dinero no le da felicidad Entonces denme a mí A mí sí me hace feliz el dinero Personalmente, no sé a ustedes Porque alguien con que me estén abrazando Dándome besitos O sea, cae mal Con eso no hago nada Prefiero que no, qué sé yo Una transferencia ¿Cómo no me va a alegrar el día? Un depósito ahí para un caprichito mío ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo me van a decir que el dinero no da felicidad? Conformándose ahí Con caricias mediocres Con amor a migajas Ay, chicas Si ustedes no siguen mis consejos Van a seguir sufriendo Dejen de estar buscando cosas que no hay Dejen de idealizar De romantizar Que ahora ya El amor es lo de menos El corazón no se enamora Ese solo bombea Ese es de la función del corazón Yo no sé dónde sacaron Que el corazón se enamora ¿A qué rato? Si el corazón no está viendo Ese es Su función es solamente bombear sangre Hacia todo el cuerpo Y ya está Y losas Haciendo ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡Haciendo!